Más de alguna mujer cayó rendida a los encantos de este guapo integrante de los Backstreet Boys. Nick Carter siempre tuvo fama de galán, pero hace pocos meses protagonizó una polémica nada de sexy. En estado de ebriedad y junto a un amigo, se revive una reciente rencilla frandulera y de alto glamour, pues Vanessa Borgi le respondió a Vestalag tras criticar sus zapatos con suela roja en maldita moda. ¿Qué tendrá que decir la ex chica morandé? ¿Aún hay baño que cortar? Lo que hizo esta marca Lubotín en realidad no fue patentarlo, patentaron la suela roja, pero no le dieron la exclusividad a ellos. Es más, después en Estados Unidos dijo que si hay alguien que tenía que atribuirse el color rojo, en este caso sería Ferrari. Recordemos que esta polémica comenzó a inicios de marzo en el estelar de moda de televisión. Luego que Vestalag señalara que la musa del Quique utiliza zapatos de imitación del diseñador francés Lubotín. Incluso la acusó de ilegal. Creo que esos zapatos estaban usando una marca patentada, que es de Christian Lubotin, que no deberían, que en teoría es ilegal, que si Christian Lubotin el día de mañana ve este programa y ve que está con la suela roja, los podría demandar. Pero mi comentario, que era la Veneza, siempre usa originales. Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, la hemos visto en miles de oportunidades con vestidos y accesorios originales. Lo cual por mi parte me sorprendió mucho el zapato inspirado en. Creo que ese es el concepto que usan ciertas personas para sacarse el tema legal de encima. Pasaron las semanas y recién hoy la maniquí recogió el guante para defenderse y afirmar que todas sus prendas están bajo el marco de la legalidad, contradiciendo a la lengua filosa del canal privado. Pucha, creo que la marca ya lo aclaró. Yo tengo el comunicado que se le envió a, bueno, a Chilevisión, por lo que tengo entendido. Y explicaba perfectamente que eran legales, que tienen más de 500 tiendas a lo largo del mundo. Que, bueno, lo que dijo es más el juez también en Estados Unidos. Entonces, no solamente la marca Carmen Steffens tiene la suela roja, sino vía uno. También he visto que aquí en Chile llegan zapatos con suela roja, varias marcas. Pero esto no es todo, pues la guapa chica Morandé, de una manera sarcástica, le manda una en directa a su enemiga. Pues sacándole pica a Vesta, nos muestra que sigue ocupando los zapatos de la polémica. Es más, ando con los mismos zapatos. ¿En realidad? En realidad no hay que mostrar los zapatos cuando el vestido es tan largo, pero miren. ¿Y esas son las suelas? Carmen Steffens. ¿Son las mismas suelas de la polémica? Sí. A mí me da igual, chiquillo. ¿Habrá considerado mala leche los dictos de la panelista de maldita moda? Ay, no sé. Yo creo que todos nos podemos equivocar y está todo bien. No hay ningún problema. ¿Pero tú no tienes que ir un poco mala onda? Porque finalmente, como tú mismo mencionas, la marca tiene... Yo trato en general de no tomar las cosas mala onda. Yo trato de ser sumamente positiva y mucho de eso lo juzga la gente. Vanessa Borgi, sin pelos en la lengua, le respondió con todo a Vestalac. Declaraciones que en vez de cerrar la polémica, le echan más leña al fuego. ¿La estilizada modelo aún le tendrá sangre en el ojo? ¿Qué tendrá que decir la rubio opinóloga de estos irónicos dichos? ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡No va con la bolsa! ¡Se acaba marzo, señora! ¡Se acaba marzo! Con una polémica femenina de primera categoría. ¿Por qué? ¿Qué más de mina, chiquilla? Que zapato, imitación, que la una es mejor, que la otra es legal. Nati, ¿cuántos cuestan esos zapatos que yo no puedo pronunciar? Cristian Lobotín. Bueno, hay muchos precios, pero podríamos hablar mil dólares, dos mil dólares. Hay otros que son muchísimos más caros. ¡Se te sienta el look con palo cuacho por un par de zapatos! Oye, puede ser mucho más, pero son diseños maravillosos. Y esa marca que está en disputa fue la utilizada, la escogida por Vesta Lag en el evento de ayer de H&M. Ella dijo, voy a usar mis zapatos regalones Cristian Lobotín. Bueno, las dos se veían bellísimas. Y los zapatos de Carmen Stephens también son muy buenos. Pero claramente la categoría de Cristian Lobotín es un diseñador más internacional. Igualmente, Carmen Stephens tiene tienda en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Pero Cristian Lobotín es un zapato más clásico. Yo no quiero meter las patas en esta jornada, señores, pero le pediría a la señorita Ganeborgi y a todos los que la conocen que le pidan que baje un poquito el volumen de intrusos. Porque ella dice que no les gusta pelear, que les gusta andar por la vida positivamente. Pero nosotros estamos enterados que ella de repente saca las garras y a veces también alegra. No, si me cuentan, yo voy con eso. Bueno, el proyecto estaba muy, muy molesta. Lo voy a contar yo, me asumo yo porque hice esta información. Estaba muy molesta cuando se hizo esta broma, este jugueteo, digamos, en el programa Maldita Moda en relación a estos zapatos. Que habría llegado incluso a mandar un mensaje diciendo que si esa nota se emitía y se hacía este jugueteo de jugar con la imitación de los zapatos. Y ella se iba a acabar la buena onda entre Vane, Borgi y ese programa. Ah, yo conversé ese tema con la Vanessa, pero hay un tuit primero. Jenny Marisol dice, Borgi no tiene que dar explicaciones. Y esta igual, nada que ver que diga que la demandarán porque el que puede demandar es al fabricante. A ver, yo muy breve, acá la marca Carmen Estefan marcó, envió un comunicado de prensa, efectivamente, son 150 tiendas en 18 países que ellos tienen. Y ellos explican que en algún momento esta marca y otra sí estuvo demandada por Christian Lutin, pero el juez de Estados Unidos determinó que el color no le pertenece a nadie. Que, como bien lo decía Vanessa Borgi, si alguien se tuviese que adueñar del color rojo sería Ferrari. Nadie más, por lo tanto, pueden seguir haciendo los zapatos. Y otra cosa que a ellos le molestaron mucho es que Vesta había dicho que esta marca le copiaba a Lutin cuando esta marca está de antes que Lutin. Lutin empezó en 92 y esta marca está de mucho antes. Entonces, a ver, definamos bien quién le copia a quién en ese caso. Ay, vale, Borgi, nos está mirando roble de tapones porque nos está escribiendo lo siguiente, atención. A ver, ¿qué pone? Las críticas siempre las tomo en positivo, no me molestan para nada a quien afectó la imagen es a la marca.